Gracias, amado Carolina Giorgian. Hoy me voy a deslindar por la deorientación y de la historia, sobre todo porque me ha interesado un artículo que sale en Diario Libre, escrito por Eduardo García Michel, el cual titula en el espacio del Diario Libre en directo, Vaticinios Perdurables. Este escribe con afecto al maestro y se refiere al doctor Marino Vinicio Castillo, por unos vaticinios que este en su trayectoria de vida relató en algún momento y él los recoge interesante esto. ¿Por qué? Porque son reflexiones de las cosas que hemos perdido y que el país debiera de atender y que este momento de cambio debieran de ser retomados como oportunidad de redención de la vida democrática real y efectivamente de los dominicanos. El primer vaticinio que refiere es el del profesor José Dolores Jiménez, quien postrado en lecho de muerte, le dijo en los alrededores de los años 40, tú vas a llegar lejos, le dice al doctor. Si algún día te toca dirigir la educación no dejes que salga del área pública gratuita y el maestro para hacerlo que obedezca una mística. Vincio, esto es un verdadero apostolado. Esa escuela es lo ideal para asegurar la cohesión del pueblo. Óigame, la educación. Se perdió. Segundo vaticinio. Surgió después del magnicidio del sátrapa del 61. El doctor Arturo Damirón, director del Hospital Internacional, le comentó a Vincio, se va a respirar nuevos aires y el régimen resultaba insoportable, pero usted verá que se van a perder cosas muy buenas. Por ejemplo, yo ayudé al doctor Contreras cuando operó el antrox del generalísimo. Y cuando estábamos lavándonos la mano, al terminar llegó la lista de la cirugía del día siguiente. Tres obreros y una lavandera. Eso significa que el cirujano que operaba al jefe del estado también operaba los más pobres del pueblo. Verás que eso se va a perder. Miren la la interesante de la historia de un hombre de la vida política en su trayecto. El tercer vaticinio se refiere a Hipólito Herrera Villini, juez y maestro de quien se rumoró que le echarían encima la ira pública por haber ocupado puestos relevantes en el gobierno de Trujillo. Expresa a Vincio que don Hipólito se expresó, tú sabes de la cantidad de hombres buenos y justos que hay en nuestra justicia. Y tú verás cómo lo llevarán a la picota del desprecio público y algún día los abogados de hoy echarán de menos a esos jueces muertos. Tres pilares de la vida nacional. Y cómo hemos perdido la mística y el verdadero propósito constitucional del estado. Educación que no se saliera de la de la vida pública en el sentido de que sea la educación para todo y gratuita como lo indica la propia Constitución. Y la realidad de hoy es que la educación es el gran negocio del cual se reparten entre políticos y comerciantes de la educación el 4% del Producto Interno Bruto de la Nación Dominicana. Y por demás, mientras todo esto sucede, los dominicanos tenemos que pagar la educación de nuestros hijos para que por lo menos sacarle algún provecho. Cuando debiera ser que el estado que dice en la Constitución lo va a asumir. Salud, derecho a la salud. que hoy las operadoras, las ARS manejan millones de pesos. Miles de millones de pesos. Cuando el estado se ha comprometido a darnos salud. Y usted con un seguro que le descuentan de su salario y paga el alternativo y paga un adicional, ya el seguro significa nada. Solo en salvo en algunos casos que Dios nos libre a todos de tener que ir a las clínicas. Porque una consulta está como si no tuviéramos seguro. Pareciera que al seguro le cobran cinco mil pesos. Que por nosotros pagan tres mil y el médico paga una diferencia de dos mil. Estas reflexiones, y los invito a buscar ese artículo, vaticinios, y usted verá que se van a perder. Mientras Trujillo estaba siendo operado, los mismos médicos, especialistas y cirujanos se preparaban al día siguiente para atender dos obreros y una lavandera. Y el tercero, que pareciera que es la monta de esta nueva etapa de la vida política, está la justicia. ¿Qué? Que no sepa, que no sepa. Pero poco o mucho, démonos la oportunidad de confiar en ese estamento que posee nuestra constitución y que se nos entrega de forma gratuita. Y que si alguna vez se puede indicar que se tenga verdaderamente acceso a la justicia No como ahora que es una dualidad de apertura con restricción La cual no entiendo Y se hace cada día más pesado accesar a la justicia Pero en este proceso de persecución de la corrupción Que todos hemos anhelado y que todos sabemos Cómo se comportó la corrupción en este país Sin favoritismo y sin mencionar culpables favoritos Para todos Que sirva para todos Y Lord aquellos que ya no están Y esos jueces que en algún momento nos enseñaron Que si se podía ser digno Y ser juez Gracias Francis Muchas gracias Vamos a los whatsapp señores Vamos a ver que dicen nuestros amigos a través de la red social Adelante